Que Que Balona Que Que Balona Que Que Balona Si caballere no desea Que mi barro de nos ve Nana esto vi ya que esa Que mi barro de nos ve A ti garuba la costa Que mi barro de nos ve A pan y nati fa que esa Que mi barro de nos ve Quiero en cigarrar no te ve Que mi barro de nos ve Enjar pa ti ya un plato Que mi barro de nos ve Si yo le insisti marmare Que mi barro de nos ve Ma uca no firran al alto Que mi barro de nos ve Que mi barro de nos ve Que mi barro de nos ve Oye en canqueta la lecó Y pesan mu na ti casé Que mi barro de nos ve Que mi barro de nos ve Yese a jiru toa Yese a jiru toa Gau 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 Yese a jiru toa 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 drum Suji pediatra se la ca Toda muruja la tenia Manama singkang putesi Toda muruja la tenia Gadis ahora ni a tu Naran turin de la leco Wadar kina aburna tu Naran turin de la leco Wadar kina adam a tu Naran turin de la leco Wadar kina aburrayuti Naran turin de la leco Wadar kina aburrayuti Naran turin de la leco Wadar kina su lultati Wadar kina aburrayuti Wadar kina aburrayuti Naran turin de la leco Wadar kina aburrayuti Esa jirta Esa jirta Esa jirta Esa jirta Muzi Fixer Kuzi I Kuzi I Kuzi I Kuzi Kuzi Gracias.